La relación entre Cristiano Ronaldo y la Juventus es cada vez más sólida. El delantero portugués encontró en el club turinés la felicidad que había perdido con el Real Madrid. Así lo ha hecho patente el diario Tutu Sport, quien publicó que CR7 no encuentra motivos para cambiar de aires, y que se mantendrá con la Juve por lo menos hasta el 2022, cuando concluyan los cuatro años por los que firmó. El rotativo asegura que la vequia señora cumple con todas las expectativas del jugador, tanto deportivo como económicas, y la relación con los directivos es inmejorable. Incluso durante la cuarentena han sostenido una constante comunicación, y señala que los altos jerarcas italianos ya preparan una renovación y esperan que Cristiano firme por un par de temporadas más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.